Estamos con Saniel Peñaranda, conocido amigo de esta casa, candidato al alcalde de Villa del Rosario y quien está recogiendo ya una gran cantidad de firmas porque el respaldo ha sido masivo por parte de la comunidad a donde quiera que se haya venido presentando y pidiendo el apoyo de la gente de Villa del Rosario. Bueno, usted estuvo este fin de semana en la zona rural, ¿cómo recibió la gente de Juan Frío, Lauchema, Paro Gordo, su visita a esta zona, Saniel? Bien, primero que todo un saludo muy especial a todas las personas que tenemos la oportunidad de llegar a través de este prestigioso medio de comunicación acá especialmente en Villa del Rosario, pero de igual manera la gente de los patios. De verdad que para mí muy placentero esta experiencia en la parte rural del municipio de Villa del Rosario, ya había estado en Juan Frío, cariño la gente de Juan Frío, espectacular, genial y ahora tuve la oportunidad de ir a Lauchema, a Palo Gordo, especialmente a Palo Gordo Sur. Agradezco la recepción de parte de estas personas que nos abrieron, las puertas de su comunidad que nos atendieron muy bien, que me dieron la oportunidad de poder compartir este proyecto que llevamos con Miras a construir una nueva historia en nuestro municipio de Villa del Rosario y de verdad que la aceptación bastante buena. Entonces, un saludo muy especial a todos ustedes, querida comunidad de la zona rural del municipio de Villa del Rosario y en esta ocasión especialmente Palo Gordo Sur y Lauchema. Bueno, dentro de estos proyectos usted ha venido recorriendo los diferentes sectores. ¿Podemos hablar de un recorrido de qué, un 80, 70% en esa recolección de firmas? ¿En qué porcentaje podemos decirle a la gente que ha avanzado? En recorrido del municipio, como tal, estamos alrededor de un 40% en cuanto al recorrido del municipio. Yo lo estoy haciendo de manera personal con un equipo de amigos, de compañeros, de jóvenes, de familia que están apostando por construir esta nueva historia en el municipio de Villa del Rosario. En cuanto a la recolección de los apoyos, en cuanto a la recolección de las firmas, sí, ya hemos logrado el 75% de lo exigido por la registraduría municipal. Ya son 12 mil rosarienses, ya son 12 mil las personas que nos han brindado su respaldo a través de la firma para construir una nueva historia. Son 12 mil personas que ya nos han dicho queremos tener esa oportunidad para Villa del Rosario, queremos unirnos a su proyecto, adelante, construyamos juntos esa nueva historia. Y de verdad que cada firma que voy recibiendo de parte de los rosarienses es un compromiso de mi persona para con el municipio de ir mirando toda esta parte de gestión que estamos promoviendo para el municipio, obras sin corrupción. Bueno, Daniel, usted está haciendo un casa-casa, está pidiendo el apoyo de la comunidad, pidiendo el respaldo para recoger esas firmas. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más le pide la gente como precandidato y después como candidato a la Academia de Rosario? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que usted ve y prioritarias para en una eventualidad empezar a desarrollarlas? Bueno, hay bastante problemática que se va detectando en la medida que se va teniendo ese contacto uno a uno con la gente. Nivel de problemas, hay una situación muy complicada con el agua en varios sectores de nuestro municipio de Villa del Rosario. De igual manera, la legalización de los predios, de los terrenos, también es otro factor bastante que está afectando a muchos rosarienses. Pero, además de la problemática, también las grandes oportunidades que uno va encontrando en las personas que nos abren las puertas de sus casas, que nos permiten conocer y nos enseñan qué están haciendo al interior de sus casas. Lo compartía en un programa anterior, personas que tienen 5, 10, 15 personas más trabajando, elaborando su arte, su trabajo, que son emprendimientos que hay en nuestro municipio, pero que necesitan una oportunidad. Entonces, por esa parte, el compromiso nuestro para poder apoyar en la cadena de producción a este pequeño empresario, pero de igual manera ayudándole, inyectándole recursos económicos para que puedan fortalecer esa cadena de producción. Y lo más importante, que lleguen al eslabón final, que es la comercialización de sus productos. En este campo tiene que jugar también, primero, el compromiso decidido de la administración municipal para apoyar a la gran gente empresarial, porque es lo que nos está generando en esta situación de crisis en el municipio de Villa del Rosario, oportunidades. Pero ellos las están generando, pero no están recibiendo el apoyo. Aquí tenemos que apoyarlos. Y de igual manera, la universidad tiene que jugar un papel muy importante en toda esta cadena. Bueno, usted ha sido deportista desde muy niño, y cuando fue párroco en el 20 de julio, en el barrio Nariño, usted conformó equipos y participó en varios campeonatos. Nosotros tenemos aquí una figura, que es Quique Quintana, que es nuestro director de deportes. ¿Ha tenido la oportunidad en esos recorridos que está haciendo, así como lo hace el gobernador William y Amizar, que cuando llega a un municipio organizan un picaíto, un partido con las administraciones o con el grupo de amigos? ¿Ha tenido la oportunidad de jugar fútbol con sus amigos en diferentes sectores? ¿Y qué le dice la gente? ¿Lo apoya a esos deportistas? Claro. En este momento estoy participando de dos campeonatos acá en Villa del Rosario. Uno que está desarrollando en la cancha de La Palmita. Juego con el equipo que siempre he jugado acá en Villa del Rosario, que es el barrio Antonio Nariño. En el campeonato pasado tuvimos la oportunidad de disputar la final que perdimos con el equipo de Los Bonchones. De paso, mi felicitación para este equipo que siempre pelea los campeonatos acá en Villa del Rosario. Y de igual manera con los periodistas, estamos también jugando un campeonato de 6x6 en cancha sintética, en Gramalote, y logramos pasar también ya a la segunda ronda. Se empieza ahora en esta semana el pierdizale. Esperamos que con los periodistas, y ahí está nuestro compañero Quique. Pero Quique dice que juega en el tercer tiempo. Jugó en las primeras fechas, pero una lesión en la rodilla no lo marginó en los últimos partidos. Nos ha hecho falta. Esperamos que ya en este pierdizale lo podamos tener para tener el equipo completo, tener ese apoyo, ese respaldo, y ojalá logremos llegar a la final. Y muy bonito, que día estuve en Brisas del Nariño, luego pasé a la parte alta del Nariño, visitando unos amigos, ¿se acuerdan que se hizo párroco allá? Y logré jugar un picadito en la cancha arriba, en donde termina el Nariño, logramos jugar un picadito como hacia las 4 y media de la tarde con los niños del sector que estaban ahí entreteniendo. Sí, de verdad, que hicimos un pare en nuestra recolección de firmas y con los niños que estaban ahí, con los vecinos, con los compañeros del equipo que me están acompañando en la recolección de firmas, se jugó un picadito bastante bonito y eso nos ayuda mucho. Usted sabe que la cancha me atrae. Pues bien, Saniel Peñaranda, pues ya es conocido, amigo de esta casa, y la verdad es que el apoyo que le ha venido dando a la comunidad de Villarrosario y el sector rural ha sido fundamental para esa aspiración que tiene como candidato a llegar a la alcaldía de Villarrosario. Estas fueron las noticias más importantes del día. Los esperamos en otra edición del Informativo Televilla. Sigan con la programación de Televilla por el Canal 8, que es el operador Digital, y recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla.